Realme, la marca que le pasó por encima a Xiaomi en relación calidad-precio, una marca que está revolucionando el mercado de los teléfonos celulares, ha estrenado un nuevo celular de la gama alta, el cual tiene características sorprendentes y lo mejor de todo, un precio demasiado equilibrado que lo hace uno de los mejores celulares presentados en este año 2022. Si quieres conocer de cual móvil estamos hablando, que tiene un diseño único, un módulo de cámaras totalmente diferente al resto y demás cosas, te invito a ver el video hasta el final. Y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte. Ahora sí, les doy la bienvenida a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto. Ahora sí, comencemos. Xiaomi es una gran marca de celulares, pero Realme está haciendo algo mucho mejor. Por ejemplo, el celular Realme GT Neo 2 es un celular súper bueno, que tiene un precio increíble. Y al día de hoy, a pesar de que ya salió hace bastante tiempo, al día de hoy sigue siendo recomendado, incluso en algunos videos de esta semana lo he llegado a recomendar, porque es un procesador que todavía sigue estando a la altura en este año 2022. Y ahora sale la nueva variante de este celular, la nueva generación, que sería el Realme GT Neo 3. Un celular con características demasiado únicas, unos colores demasiado hermosos y un módulo de cámaras como ustedes están viendo acá en pantalla. Un círculo en la parte superior y dos en la parte inferior, que se ven súper bonitos. Un diseño muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Algo aclarar de este celular y que mucha gente está pensando si lo compra o no, es que tiene procesador Mediatek. Pero recordemos que los procesadores Mediatek han ido evolucionando y ya no son malos como la gente cree. Por acá en una etiqueta les dejo un video para que sepan la verdad sobre Mediatek. En sí, específicamente, el procesador que trae este celular es el Mediatek Dimensity 8100, un procesador que al día de hoy pues no está completamente optimizado, pero a través de actualizaciones se dice que va a llegar a la altura de un procesador Qualcomm Snapdragon 888. La pantalla de este celular es una pantalla AMOLED, una pantalla exquisita de 6,7 pulgadas Full HD+, con una tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de muestreo táctil de 1000 Hz, algo súper asombroso. Además, este celular viene con 8 o 12 GB de memoria RAM y una sola versión de almacenamiento interno 256 GB. El apartado fotográfico de este celular también es exquisito, ya que trae estabilización para videos, o sea, el video cuando tú vayas a grabar no se va a ver moviendo, se va a ver demasiado estable, como si estuvieras prácticamente utilizando un gimbal o un estabilizador manual, entonces es algo súper bueno. Cabe aclarar que entre mayor calidad de video, pues no se va a ver tan estable. Por ejemplo, si grabas video a 4K, no se va a ver tan estable, pero si grabas por ahí a 1080, se va a ver súper estable. Teniendo en la parte trasera tres sensores, un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. Y por el lado de la cámara frontal o cámara selfie, un solo sensor de 16 megapíxeles. Algo súper asombroso de este celular y que en la caja de una vez nos dice, es la batería que es de 4.500 mAh y la marca le está haciendo gran publicidad a una carga rápida de 150 vatios. Algo súper asombroso que vas a poder cargar tu celular de 0 a 50% en tan solo 5 minutos y de 0 a 100% en 15 minutos. Sería uno de los celulares que más se carga rápido. Y lo genial que me gusta de Realme es que incluye en la caja el cargador y el más potente. Otras marcas como Apple o Samsung ya no la incluyen y eso está súper hiper mega mal. Además, este celular tiene lector de huellas en la pantalla y se va a poder conseguir por ahí unos 400 dólares. Y es algo súper pero súper recomendable. Recordemos que este celular es de la gama alta, no gama alta premium, pero en sí es gama alta familia. Espero realmente este video les haya gustado y les haya encantado este celular. Quisiera saber tu opinión en los comentarios. Ahora sí, deja tu like, te suscribes y nos vemos en otra ocasión. Familia de Analista Tech. Chao, chao.